¿Qué pasa con la falta de representación política del campesinado en la formulación e implementación de esas políticas públicas? Esa falta de representación política responde tanto a la ausencia de voluntad del gobierno para reconocer al campesinado como un actor político capaz de producir propuestas y diseños de políticas públicas, como a la altísima victimización de la cual han sido sujetos los sectores campesinos. Pues hacemos muchas, la principal de ellas es avanzar en el reconocimiento político del campesinado, pero no solamente como una declaración de intenciones, sino mediante la identificación de instrumentos legales, normativos y de política pública que puedan avanzar en dar a los campesinos instrumentos para que puedan ejercer mejor su representación política. Nosotros destacamos la Declaración Universal de los Derechos de los Campesinos y Campesinas puede ser un elemento muy importante que puede permitir avanzar en este proceso de reconocimiento de la representación política del campesinado. Lo otro es también reconocer la capacidad no solamente como productores, sino como sujetos políticos y de constructores de paz de los sectores campesinos y campesinas. Y eso implica también en un cambio, no solamente de las estructuras de gobierno o de la institucionalidad rural que podría atender las necesidades campesinas, sino también de la sociedad en su conjunto. La sociedad necesita mirar al campesino, necesita reconocerlo como un ciudadano, necesita identificar cuáles han sido las victimizaciones que ellos han sufrido y además necesita sobre todo valorar políticamente y valorar socialmente y valorar culturalmente al campesinado. Pero sí hay una recomendación que hacemos al Estado para promover modelos de desarrollo rural que estén concentrados en propuestas agroecológicas. Creemos también que esta emergencia de motivos ambientales en las protestas campesinas está demostrando que los campesinos también tienen una agenda ambiental que puede traducirse, digamos, no solamente en una mejor calidad de los productos que pueden entregarse los colombianos, sino también en políticas y en acciones que puedan enfrentar la crisis ambiental que está viviendo el planeta. Gracias por ver el video.